José Mourinho ha entrado de lleno en la preparación del encuentro de ida de la Supercopa de España del día 14 de agosto en el Bernabéu. Así se lo ha hecho saber a los jugadores, aunque estos en público echan balones fuera. Nosotros no estamos obsesionados ni en vistas del partido de la Supercopa de España. Lo que estamos obsesionados es con la preparación de cara a ese título. O sea, que ahora mismo nos quedan dos semanas por delante en la que tenemos que pensar en nuestra forma física, en llegar lo mejor posible a ese partido, pero no estar pensando únicamente y exclusivamente ya en ese título. El entrenador no para de corregir a sus jugadores en los entrenamientos para intentar superar el juego de combinación del equipo bloggrana. El Madrid ha ganado los cinco amistosos y espera hacer el pleno, siempre con el eterno rival al fondo. Yo creo que el Real Madrid no está para partidos comerciales. Como he dicho antes, nuestra obsesión no pasa por estar ya centrados en la Supercopa de España. Nuestra obsesión es prepararnos de cara a ese partido, a esos partidos. Así que cualquier partido que disputemos hay que tomárselo como un partido muy muy importante, a pesar de ser amistoso. Nosotros siempre tenemos mucho que perder y poco que ganar si tenemos un resultado negativo. Nadie quiere admitir la manida obsesión ni hacer comparaciones con el campeón de la Liga del Real. Bueno, yo creo que la opinión de cada persona es respetable, ¿no? Está claro que nosotros no estamos ahora para entrar en valoraciones si estamos más cerca o no, porque lo único que nos preocupa es seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.